¡Hola gente! ¡Vamos! Sigamos con la historia ¿En qué día quedé? ¿Eh? Ah no, esto ya estaba Quedé en el día 14 Vamos al garage Ya tengo este auto completado El primer auto Totalmente completado Vamos con el segundo Desbloqueamos este Me encanta este tipo de auto No sé por qué Es un auto que me gusta mucho Yo lo primero que haría La gasolina Siempre la gasolina primero Y después vamos Uno por uno ¡Vamos! Ah ya, vamos En la vez anterior Tenía el audio muy bajo del juego Jejeje Se grabó muy bajo, pero se escucha bien Quiero probar ahora con un Por lo menos un poquito más de audio Del juego, de la música Todo eso A ver cómo queda ¡Oh! Ahí está la marca del auto anterior Ahí está la marca del auto anterior entonces ¡Ah! Que bueno que quede con la marca Yo quiero ir completando Por lo menos por video un auto Por lo menos por video un auto ¡Ah! 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 Tengo ese Instablemos el segundo ¿Después esto cuánto vale? 250 250 Ok Vamos entonces Vamos Continuemos Este auto es de mi favorito En ese sentido Siempre he querido tener uno para Transformarlo en un Como Para viaje Con ruedas grandes No sé si ruedas grandes O ruedas grandes Pero Bien Con estilo Y que se acomode bien al tema del auto No sé Ese estilo Pero con una cama atrás No sé Para acampar Estaría genial Me encantaría No Va a tomar este Después Las ruedas Uno a la vez Uno a la vez Wow Ni idea cuánto Y es porque Está en MPH Yo Manejo en kilómetros Casi está a los 100 kilómetros Llegando a los 60 Los 60 Sería como 100 kilómetros 40 Debo estar yendo casi 70 80 Por ahí creo No sé Está en millas por hora Yo manejo en kilómetros Kilómetros por hora Oh buen salto Oh buen salto Superé la marca Si superé la marca Si superé la marca 3,47 Superé la marca 10,17 200 Ya después me queda el 250 Vamos Vamos de a poco 10,17 Este auto está genial Pero bueno este auto Pam 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 Siempre me ha gustado el tema de eso de acampar Acampar No acampo mucho la verdad He acampado Muy pocas veces Muy muy Pocas veces Pero este tema como de acampar Es genial No sé Lo encuentro divertido Eso sí debe ser cansador Muy cansador Creo Pam 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 Y los juegos de zombies son De mis favoritos Me gusta el tema zombies Cosas así No sé Siempre me ha gustado Rompí la marca Si Me quedé sin gasolina Si 380 380 380 Compró eso Vamos Hay que continuar Nada más Solo continuar Quiero el de 550 Y después llegare el de combustible Vamos Veamos Veamos Que hacemos Vamos Vamos Por orden Tu 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 Yo sé que puedo llegar muy lejos Este juego siempre lo miraba como en la publicidad Era un juego que siempre miraba en la publicidad Y luego En la play store Y nunca Nunca me llamó tanto la atención Lo veía pero Veía de que trataba Veía de que trataba el juego Pero nunca le presté atención como para completarlo Desde que me recomendaron el 2 Quise jugar el 1 Así Completar el 1 Y después completar el 2 1 a la vez Así completo 1 a la vez Ya desbloquear esto Si Vamos Continuamos Ahora Ahora si Ahora con un arma Mucho mejor Ahora recién estoy usando las flechas Casi nunca las uso En algún momento hay que utilizarlas Hasta el momento No he necesitado Pan 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 Espero que la música no tenga ni copyright Nada de eso Sería horrible que tenga copyright Cómo va a tener copyright Esta música El ritmo nomás que tiene Debería ser eso pero Espero que no tenga copyright Esperemos que no Vamos Sigue Sigue Continúa 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 Vamos un poquito más Un poquito más Falta poco Falta poco Y eso que hay para allá 444 Ah me puedo comprar esto Si Ya me compro eso Y ahora puedo mejorar el combustible Va a mejorar un poco más Y un poco más Yo quiero mejorar el combustible Completamente Oh Tengo el bus Es verdad Pero mejoré el combustible Quiero ver cuánto puedo hacer A qué distancia puedo llegar ahora Pero no sé si Habrá algún cambio así muy radical O no Eso sí que no lo sé A mí me hubiera gustado que el bus No No fuera Fuera automático Digamos yo lo aprieto nomás Y una sola vez Y hace su trabajo Pero no Tengo que mantenerlo Y no sé si mantenerlo Cuando ya se me Este por acabar el combustible Cosas así no sé Eso Me entra la duda Vamos 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 Oh llegué ahí Llegué a una nueva zona Bonus 100 Distancia 354 500 Esto por 2 No sé por qué me sale eso por 2 pero Demoler No sé si será porque compré el juego No sé si será porque compré el juego Ah ahora me Estoy en Desert Dash Ok 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 A ver Estoy en Desert Dash Ok Quiero mejorar todo el combustible Porque tengo el dinero suficiente para hacer eso Porque tengo el dinero suficiente para hacer eso Y el motor Ok Instalado ¿Y esto cuánto me pide? 850 Ok Vamos Una nueva zona Una nueva zona Y un nuevo auto Una nueva zona y un nuevo auto Una nueva zona y un nuevo auto A ver Que continúe Que llegue a donde tenga que llegar Que llegue a donde tenga que llegar No se me acabo el bus y todo ¿O tengo para comprar esto? ¿O tengo para comprar esto? Si Vamos Go 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 Y listo Aumentaría la velocidad máxima ahora Se aumentaría Que bueno que la distancia aumentó mucho Que bueno que aumentó bastante la distancia Porque la anterior llegaba Con lo que ya tenía Pero ahora no avance tanto Como me hubiera gustado Pero eso Me hace Querer avanzar más En el juego No se me fue todo Ya Mejoro las ruedas Y avanzamos Ya Las ruedas están mucho mejor Ahora si Las ruedas están muchísimo mejor Estoy un Como yo creo que un 55% por ahí Un 55% Un poquito más de la mitad No estoy tan alejado de la mitad Así que vamos El bus El bus Lo tengo que mejorar El bus del auto No Yo creo que el bus lo tengo que usar cuando estoy manejando Eso quiero aprender Es lo que más Quiero aprender Kid Zombie O después viene esto O después viene esto Entonces voy a ir mejorando Ahora mismo Ahí está A ver No, todavía no Yo creo que al final del video voy a probar eso del bus De si lo aprieto Antes O después O se aprieta los dos al mismo tiempo O cosas así O sea O cuando me salga Ese Como esa lucecita Yo creo que lo voy a usar siempre cuando me salga esa lucecita Vamos, vamos, cae un poco más Cae un poco más, cae un poco más, cae un poco más Bien, por lo menos llegué ahí 1073 Puedo mejorar Puedo mejorar esto Oh, casi En la siguiente ya mejoraría casi todo En la siguiente casi mejoraría casi todo Vamos Si, yo creo que lo voy a utilizar el bus cuando Me marque ahí abajito La luz del combustible Yo creo que es el mejor momento para utilizarlo Este juego yo lo voy a completar El dos igual Pero completaré este Y no va a ser seguidillo el otro Todavía no O el bus Hizo algo muy genial Listo El otro auto 2500 Sale 2500 el siguiente auto Vamos Consigamos ese dinero Para el siguiente video Pero ya tengo todo el bus Tengo todo mejorado al máximo Tengo todo mejorado al máximo Ya no hay nada que mejorar de este auto Solo avanzar No sé si llegaré hasta el final A balas me queda una sola Si, me queda una sola Si, yo creo que es la mejor opción Apretar el bus El bus En el momento que me salga el El botón ese Se ilumine ese botón de ahí abajito Vamos, 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 vamos Avance un poco más ¿Cuánto hice? 2620 2620 Si, 2500 Ya Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Así no avanzo tanto Nos veremos en otro video Adiós gente Chau chau Adiós